Ah, perfecto, vamos a ver, déjame ver qué puedo hacer por acá un minuto. Voy a esperar, voy a ver si por ahí ya. Bueno, mientras tanto, voy a ver si de repente por acá vamos a activar la cámara para otro lado. Ok. Ok, hoy día es la última clase del ciclo, la próxima semana, el 30, es el examen, conforme estamos alineados, ¿no? Esa es la evaluación final. Hoy día vamos a ver costos financieros, o sea, medio de pago, y también la parte de incontentos de contratos, pero básicamente enfocándome a lo que es un medio de pago. Entonces, sin más y más, voy a compartir pantalla. Ok. Y me confirman si se ve, por favor. Vamos a... Partir pantalla, la parte de... Acá. Ok. A ver. A ver. Hacemos un contrato internacional. ¿Qué elementos deben tener siempre presente? Un contrato de compra-venta internacional. ¿Qué elementos deben tener siempre presente? A ver, Dante, Sebastián, Wesley, una idea. ¿Qué tipo de elementos deben estar dentro de un contrato? Que, por cierto, el contrato, muchos tienen logo como que otros no. Pero, ¿qué elementos deben tener presente siempre un contrato? Luz, dime, ¿qué tal? Te escucho. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que los elementos que tiene que tener un contrato, y en sí, un contrato en general, como un acuerdo, es el que va a exportar o comprar, a exportar o vender o importar y comprar. Los nombres. Ajá. También, ¿y la cantidad a pagar? El importe, ya. Porque puede ser este, que acuerde también un tipo de dinero, por ejemplo, pues vanesoles, en dólares, ese tipo de acuerdos tiene que hacer. Y el producto o servicio que vaya a exportar o importar. Producto o servicio. Perfecto. O sea, estamos hablando de nombres del importador o exportador, el importe, producto, volumen, que me dijisteisquero también, ¿no? Volumen. La o la cantidad. Sí. La cantidad. Ok. Bien, bien. Esos son los elementos. Entonces, ojo que hay más elementos, de hecho, que esos son los que tienen que ir, pero siempre hay otros que deberían siempre, siempre ir. Entonces, vamos a ver que un contrato, para muchos, es una cotización. Todo empieza con un correo, una reunión, un Zoom, y van ahí conociéndose tanto el importador como el exportador. Pero cuando ya acuerdan, vamos a poner, empezar a hacer la operación, empezar la exportación, o la importación, porque también tú puedes ser un importador que estás buscando comprar un producto X, cuando ya acuerdan, hacen un contrato. Y en ese contrato, como dice Luz, lleva el nombre del importador, exportador, importe, producto, volumen, precio por unidad, el lugar donde va a salir el producto, o sea, el lugar de despacho, el incoterm, que es súper, súper importante también para poder estar negociando. Y estamos hablando de 11 incoterms. ¿Qué incoterms manejan el vía marítima? ¿Qué incoterms ustedes recuerdan que manejan vías marítimas? FOB, CFR, CIF y FAS. En Perú, generalmente, las exportaciones e importaciones son vías marítimas, también a vía aérea, obviamente, y también terrestre, pero en general las operaciones en negocios internacionales se dan vía marítima. Tenemos los otros 7 incoterms, que son CPT, CPT, tenemos el SWORD, tenemos el CIP, el DDP, el DAP y el DPU. No me recuerdo, falta uno, me parece, CPT, SWORD, CIP, DDP, DAP, DPU. El DPU es el incoterm que ha ingresado el 2020, reemplazo del DAT, que ha sido, hace mucho más flexible para el importador, dejar la mercadería en su almacén y no en el terminal. Pero, repito, el contrato compraventa internacional nos permite cotizar y prácticamente es como un acuerdo ya entre el importador y exportador. Y ese acuerdo, muchas veces, también está ligado a los medios de pago. ¿Qué medio de pago conocen en negocios internacionales? ¿Qué medio de pago conocen en general en negocios internacionales? Los más, los más, los más seguros o los más simples, los más fáciles. Diego, ¿alguna idea? Lucero, Yasmín. ¿Podría tratarse de un cheque? ¿Puede tratarse de un cheque, profesor? Trate de crédito, perfecto. Hay crédito. Carta de crédito es el más seguro. Ok, carta de crédito, bien. ¿Podría tratarse de quién lo escuché por ahí? Yo, ¿podría tratarse de algún trueque? Por ejemplo, cambiar 50 toneladas de zapatillas por 50 toneladas de chompas. No, ni hablar. O sea, al menos en estos momentos, en estos tiempos, es complicadísimo. Al menos que yo conozca y que he visto, no he dado. O sea, yo te cambio un trueque. Puede haber lugares muy, muy, de repente, especiales, puntuales, que hacen trueque de productos. Pero en general, en negocios internacionales, es difícil que vengo. Hoy te vendo zapatillas, me das un poco de quinoa. Meio complicado por ahí, ¿eh? Sí se ha dado el trueque, o sea, es más, es una forma de intercambiar. Pero ni hablar, ni hablar. Porque todo el mundo ahorita necesita el dinero para seguir produciendo. ¿Qué más? ¿Depósito? Dante, ¿alguna idea por ahí? ¿Ibas a intervenir? Ok. ¿Y cómo? Perdón, ¿cómo? Depósito a cuenta del extranjero. Transferencias, depósitos, claro, transferencias internacionales. A ver, tenemos cheque. Bueno, cheque, muy raro se ve ahora, pero igual, se puede recibir el cheque de un banco al exterior. Depende de la confianza en tu cliente y lo depositas en tu cuenta. Y a los 11 días, estado operativo. Carta de crédito, sí. Transferencia internacional, ya. Pago por adelantado es una forma de pago. La forma de pago es a la vista, por adelantado o diferido, ¿no? Diferido es cuando tú le das un crédito a tu cliente y tienes 30, 60 días más adelante, ¿no? Le has dado un crédito y a los 60 días te va a pagar, por ejemplo, ¿no? Pero, repito, cuando uno elige un medio de pago, en un contrato elige por medio de una confianza. Y, finalmente, la cobranza. Son los más conocidos, sin embargo, vamos a ver más adelante, tres que son importantes, que no son mapeados, pero sí te da más seguridad también en la operación. Entonces, en el tema del contrato de compra-venta, hemos dicho nombres, volumen, importe, la parte del precio unitario, si hubiera, la parte del medio de pago, el incoter. Pero también un tema que, a veces, es la validez de la operación. O sea, imagínense que ustedes digan, ya, yo quiero vender arándanos. Perfecto. Y se contactan con un empresario francés que les quiere comprar arándanos. Mándame una cotización FOM. Ok, estamos viernes, ¿ah? Se supone que para el martes, a más tardar, deberías tú mandar la cotización FOM al cliente en Francia. Pero no lo haces el martes. Lo haces el viernes de la siguiente semana o el lunes de la subsiguiente semana. El tema de tiempos es importante. Yo no puedo demorar más de una semana en responder un correo, sobre todo en cotizaciones. Y es más, mi cliente tampoco puede demorarse en responder en una semana esa conformidad de la operación. Para ello, hay una validez de plazo que más o menos va entre 7 a 10 días. Entonces, cuando yo negocio, tengo que responder con rapidez. Pero cuando yo también envío un documento como una cotización, también debo esperar la misma rapidez. Porque se supone que ya estoy cerrando la operación. Y claro, todos los contratos están enmarcados dentro de la Convención de Viena. Pero, finalmente, cuando uno tiene algún retraso de pagos, o que la mercadería no es la adecuada, o hay una disputa comercial, las empresas acuden a la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, es un tema que toma muchos meses en resolverlo. Está bien, como dice, el papel aguanta todo, pero hay herramientas más prácticas, más seguras, que hacen que nuestra operación sea segura. Y por el lado del importador, su operación sea segura. Cuando, ¿cuál es lo peor que puede pasar para un exportador cuando exporta una mercadería? ¿Cuál es lo peor que puede pasar para un exportador? Que demore el pago, o que no te pague. O por el importador, que no sea la mercadería que tú vas enviando. Pero para ello, ya existen mecanismos, por ejemplo, certificaciones de calidad, certificaciones de inspección, y también por el lado de los pagos, seguro de crédito de exportación, por ejemplo. Si yo voy a compartir seguro de crédito de exportación. Acá en Perú hay cuatro empresas, COFASE, MAFRE, INSUR, SECREX, que me aseguran mis créditos comerciales. Entonces, ¿qué es lo que todo importador quiere? ¿Qué es lo que siempre el importador siempre quiere o busca? Por el lado comercial, por el lado del pago. ¿Qué busca siempre el importador? Diego, ¿alguna idea por ahí? Sebastián, Yuli, Yasmín, ¿qué busca siempre el importador? Seguridad, ok, va, seguridad. Pero por el lado del pago. Seguridad, seguridad en operaciones, sí, de ambos, creo que siempre buscan seguridad. Pero por el lado del pago. Siempre que busca el... ¿Perdón? Bajo precio. Ok, ya, bajo precio. Pero la forma de pago, que él paga la vista, paga por adelantado, pague diferido, pague a plazo. Siempre trata de buscar qué cosa el importador. Que primero le llegue, y luego... Ajá, ajá, bien, que primero le llegue la mercadería. Oye, mándame la mercadería, te lo pago el arribo. O mándame la mercadería, te lo pago los 30 días de llegada. O manda la mercadería, te lo pago 60 días. Pero siempre trata de ampliar el plazo de pago. Porque en ese tiempo, él vende la mercadería y con esa plata te cancela a ti. Y no usa sus recursos o no pide financiamiento al banco. Claro, y muchos importadores manejan eso. Porque dicen que siempre ellos tienen más tiempo en el mercado. Y muchos exportadores peruanos que ingresan, porque todos los años ingresan nuevos exportadores. Pero tienen que estar bastante atentos a la situación. Es más, deben conocer un poco el importador. Y claro, uno dice, ya lo conozco por la página web. Pero sin embargo, tengo empresas como Dalam Brastig, que me hace información comercial. Y me puede tomar una decisión si es que importo a crédito o a la vista. Ok, pero imaginemos que el cliente pues está ok. Pero igual, nunca se sabe si ese cliente podría retrasarse. O de repente, ahora por un tema de pandemia, igual por el tema de post-COVID, podría retrasar el pago. Entonces, ahí entra lo seguro de crédito, que te cubre hasta el 90% en caso de no pago. Pero estamos hablando de que en esos datos debe también mostrarse en el contrato. Y como decía, ¿qué tira el contrato? Bueno, nombre, dirección de las partes, siempre, producto. Ojo, estas son las generalidades, pero no quiere decir que siempre en todo contrato van a tener todos estos 25 puntos. Yo tengo contratos simplemente de 10 puntos, 12 puntos, y en fin. Pero estos son 25 puntos que generalmente vienen, nombres, productos, cantidad, embalaje, ¿no? Embalaje en cartón corrugado, con cantidad de 14 kilos por caja, en fin. Valores, condiciones de entrega, creo que es 5 terms, generalmente, como decía la FOB. Descuentos, si hay un descuento por ahí, ok, va. Impuestos, aranceles, tasas, normalmente no he visto. Normal, pero, ok, aparece. Lugares de entrega, periodo de entrega, plazo cada 30 días, cada semana, un condenador. Muchos de importadores, cuando recién están conociendo al exportador, dicen, envíame un contenedor de prueba. Quiero ver cómo llega la marcaría. La marcaría llega bien, al plazo, ok, ahora sí te pido 20 contenedores. Muchos trabajan así, ¿no? Envíos parciales o transbordos, condiciones especiales de transporte, por ejemplo, que el transporte sea refrigerado con, climatizado o atmósfera controlada, no lo sé. Condiciones especiales de seguro, documentos, inspecciones, por ejemplo, inspección SGGC. ¿Qué pasa? La gran mayoría de empresas, sobre todo de alimentos, hace la inspección en origen. Pero cuando llega a destino, los importadores, algunos importadores, indican, no, llegó, no con el tamaño requerido, llegó en malas condiciones, A, B, C, D. Y como tú no tienes nadie allá, como es la palabra de contra tuya, y no hay ningún medio de pago que asegure la operación, entonces simplemente o no te pagan el completo o simplemente no te pagan nada. Entonces, atento a esos datos cuando uno recién está negociando. Hay que asegurar siempre la operación. Y una vez el director de comercio exterior de Piura, hablando el año pasado, en una reunión, me comentaba que tenían muchos problemas las empresas piuranas al exportar a Europa, como en general, pero sobre todo a Europa, los recibidores aducían que no era la mercadería que había enviado. Simplemente era la palabra de ellos contra la suya. Para esto, existen las certificaciones de inspección, que son los ojos y oídos de la empresa peruana. ¿Qué más? Condiciones de pago, medio de pago, garantías, en fin. Pero lo importante acá es que el contrato me permite a mí tener un documento que si yo quisiera también financiar, es el sustento que me pide un banco. Cuando hablamos tanto de obligaciones del vendedor como obligaciones del comprador, estamos hablando de los incoteros. Y acá, simplemente como para, en resumidas palabras, es la obligación que tiene el exportador en dejar la mercadería en un lugar convenido. El S-Word, ustedes ya sabrán que es el mínimo incotero para un exportador. Lo puedo dejar en mi planta, lo puedo dejar en un lugar convenido, lo mínimo, y simplemente es más. Para muchos, el incotero S-Word es como venta local. Para muchos es como venta local. Sin embargo, pues está considerado como un incotero dentro de la parte internacional. Es el incotero más fácil para el exportador. No tiene mucha responsabilidad. Prácticamente, su costo es el costo del producto, embalaje y punto. En cambio, el otro extremo es el DDP, donde él debería conocer toda la ruta, pero ahí sí era un tema. Tengo que tener mis aliados, mis empresas estratégicas, como por ejemplo, las operaciones logísticas, Ansiática, Access Board, que son empresas de operaciones logísticas que me trasladan a mercadería a cualquier parte del mundo. Entonces, tengo que tener una empresa que me cotice, que pueda llegar hasta el lugar DDP, y es más, saber los atributos del otro país. Entonces, es complicado cuando me cotizan DDP. Cuando me dicen, véndeme DDP, digo, mira, yo te vendo SIF. Máximo te puedo dejar la mercadería en lugar cerca de tu empresa, más no ya hacerme el cargo de los seguros o de los tributos. Una vez, hace ya unos buenos años, la Federación Peruana de Volei hizo una importación de pisos para el campeonato de volei, y la hizo bajo carta de crédito, pero la hizo bajo condición de DDP. El exportador aceptó esa operación y dejó la mercadería en la puerta número 4 del Estadio Nacional. Así era la dirección, puerta número 4 del Estadio Nacional. Ahí está la Federación Peruana de Volei. Pues bien, creo que ha sido la única vez que he visto una operación DDP. No se da mucho. Más aún, en lugares como Perú. Podría darse en lugares en Europa. Francia, Alemania, España, Italia, estamos relativamente cercas. Entonces, las comunicaciones son mucho más modernas, terrestre, férrea, marítima, y es mucho más rápida todas las comunicaciones. Entonces, para Perú, un DDP de importar también lo veo complicado. O sea, si yo quiero importar, por ejemplo, scooters de China, le digo al chino que me dé un DDP, podría... Bueno, el chino de repente te vende todo, ¿no? Pero es complicado siempre el tema DDP, ¿no? Ok. Obligaciones del comprador, obligaciones del vendedor. De hecho, las obligaciones natas del vendedor son la entrega de mercancía, la transferencia de propiedad y entrega de documentos. Y la del comprador es pagar el precio de recepción de mercancía. Estos en papeles. Qué bonito, siempre suena, ¿no? Ah, ok, le vendo, me paga. Me vende, me paga, y punto. Pero hay otros inconvenientes que debemos tener cuidado en eso. Y acá vamos a conocerlos un poco. Este esquema, en la próxima semana, que es la evaluación final, de repente viene este esquema. Entonces, si yo pregunto, hacer el esquema del organigrama de la solicitud de cotización hasta una ejecución de contrato, es este de acá, ¿no? Solicitud de cotización, comprador. Cotización, oferta inicial, vendedor. Que viene a hacer la proforma. Va por un lado la propuesta modificada y va por otro lado la aceptación. En la propuesta modificada puede haber una respuesta parcial, va a hacer una contraoferta. Y casi siempre hacen contraoferta. Ok. Este precio no, bájalo un poco más. Y el exportador también debe estar abierto a, como digo, a negociar libremente, a hacer contraofertas. Nunca sean cerrados. Eso sí, nunca sean cerrados. Sean empáticos. El tema de la negociación es bien, bien importante porque tú has trabajado toda la operación, has manejado todo tu producto y llega un punto a la negociación. Y es ahí donde prácticamente cierra la operación. Pero si eres cerradísimo y dices, no, mi precio es así, no me bajo, no me bajo ni un centavo, señores, se cae la operación. Hay que ser bastante fino en el punto, en esa parte de la cotización. Una vez que aceptan, nace el contrato. Aquí es el tema, aquí es como la inteligencia emocional. Hacerle saber a tu cliente que estás haciendo un buen negocio, una buena operación. Aquí nace la operación y empieza realmente la exportación e importación cuando te aceptan el contrato. Y claro, si tú pides un adelanto, 50%, te dan adelanto, pues bien, empezar, como digo yo, en términos deportivos, la pelota está en la cancha del exportador. Cuando hablamos de tributos, hablamos de, vamos ahí metiéndonos poco a poco, hablamos de cuatro tipos de aranceles. Ojo, el tributo normalmente una exportación no se da. Yo exporto y no me pagan, no todo me paga un tributo para exportar. Pero sí cuando mi producto lleva un componente importado. Ese componente importado tiene cuatro aranceles. Cero, cuatro, seis y once. De hecho, los tributos van más por el lado del importador. Pero por el lado del exportador podría tener un componente importado al producto. Hasta ahí la parte de contratos y ahora nos vamos a meter en la parte de medio de pago. ¿A una consulta hasta este punto? Sí, profe. ¿Qué pasa si usted estuvo preguntando de que ya cuando hacen inspección y, por decir, puede de que encuentren alguna falla en el producto exportado, simplemente incluso no te lo pueden ni pagar, pero ¿qué pasa si eso se encuentra en gran mayoría? Por decir que de todo el container la mitad más o menos no sea del agrado del que está importando. La mercadería, ¿te la regresan o simplemente la pierdes? Porque tengo conocimiento, por decir, experiencia de que trabajaba en una empresa de exportadora de mangos y una vez nos equivocamos en ponerle ese sticker que le pegan a las frutas, le pusimos otro. Y casi a un lote ya ellos nos dijeron los dueños que les habían descontado porque lo habíamos mandado con otro sticker, pero más no nos dijeron qué hacían con esta fruta. Ah, ok. El PLU creo que ese es el pequeño sticker que le pone, ¿no? Sí. Ya. ¿Y qué cantidad era más o menos de la operación? Era un lote. Era, a ver, una parigüela, mejor dicho. Ah, una parigüela era. Sí, pero, o sea, por eso, más allá de que no nos dijeron qué hicieron con, con esa, solo nos dijeron que le habían descontado y el valor por mango, ya el mango, este, que era de un dólar ahí en el extranjero. Ya. Ya de decir que cada caja contenía, por decir, una caja mayormente era de 11, ya mangos, incluso habían de 7, dependiendo, ¿no? No, la, el calibre. Pero, más allá, o sea, la duda es de que qué hacen con esa, con este producto, mayores cantidades. ¿Dónde, dónde fue eso, aquel lugar? No nos dijeron, o sea, porque acá, ¿a dónde exportó esa fruta, ese mango? No, justamente eso no nos dijeron porque acá Luna Verde exporta el mango a distintos países y no tienen un, o sea, se trabaja con distintas cajas y cada caja es para cada país. Y en realidad solo nos dijeron. Ya, y ustedes eran, o sea, ustedes hacían la caja para Luna Verde para entender bien la operación. O sea, nosotros, yo trabajaba en el área de, que se encargaba de, paletizaba. Que, por decir, había una encargada que ponía los stickers y a otras que calibraba. Sí, sí, claro. Las cajas, pero justamente el trabajo era en conjunto porque nosotros los que paletizábamos teníamos que ver también qué stickers llevaba. Y en sí el error fue casi en cadena, ¿no? Pero más allá se dio el descuento, todo eso, pero el chiste es de que nunca nos dijeron, más allá de que le descontaron, nunca nos dijeron qué pasó con esa fruta. Y en otros casos, por eso les reitero, qué pasa cuando es en mayores cantidades. A ver, ok. Ese sticker que ustedes me dicen son el PLU. Acá realmente pues había un error al momento de poner los stickers. Se han confundido stickers, no sé, porque normalmente stickers va en unas... Hay un solo sticker para un lote de frutas. Pero, a ver, y me extraña que hacía justo acá, y fue en Perú. No, no es que la fruta haya salido del Perú, fue acá. No, el descuento ya, o sea, la fruta la llevaron, porque a las finales acá nosotros la... Ya la prácticamente... Ya se deja listo. A ver, simplemente una vez que nosotros colocamos el sticker, ya los ensunchadores, ya le ponen las mallas, todo. O sea, ya te olvidas, ya te olvidas la fruta. Tú prácticamente la fruta te olvidas, y luego llegó la liquidación de ese descuento de la fruta. ¿Correcto? Es como que la fruta no la hayan recibido, y simplemente perdieron de rastro la fruta. ¿Fue así? La fruta... A ver, acá hay dos puntos. O la fruta llegó, y simplemente dijeron, oye, mira, la fruta está bien, pero no sea el sticker. Ok, le puedo quitar el sticker, le puedo vender una fruta, y se pasan de vivos, y no te pagan ese pallet de fruta. Ojo, la fruta está bien, pero el sticker estaba mal. Ese es uno. Dos. Pues la fruta no salió, y simplemente llegó una parte, y no te pagaron el total, porque no llegó toda la fruta. Pero yo estoy aduciendo, creo que llegó toda la fruta, y simplemente dijeron, oye, mira, vamos a castigar a esta empresa, porque ha llegado con un pelebuque distinto. Bueno, lamentablemente, las vivezas, o las formas de negociar, porque, a ver, hay un tema que, claro, uno puede equivocarse, uno puede equivocarse, no a dredes, sino simplemente por la parte operativa que te equivocaste, pero hay formas como poder, de repente, resarcir ese error, mandarle los stickers vía DHL y que ellos lo pongan finalmente, no lo sé. Pero sí pasa, no solo a ese punto, que llegó mal calibrada, lamentablemente, cuando tú no tienes ninguna herramienta que te asegure el pago, te liquidan con la menor cantidad, y simplemente, pues, este, ¿os siguieron exportando, o ya ahí quedó todo? No, sí, yo, o sea, yo también. No, no tengo bien, que sí. Claro, si hubo, esto recuerdo también del paro de transportistas, donde no había salidas, los mangos de los agricultores ahí en Piura, y requería fruta, en realidad se tenía que cumplir con un contrato, e incluso ya se habían empacado, estaba todo listo, enfunchado todo, ya varios lotes, por no decir, o sea, bastante, ya con un tipo de caja de color blanco que era para cierto país, pero como se tenía que cumplir con otro contrato que estaba primero, recuerdo que nos hicieron cambiar de caja, o sea, el tema es de que cuando el cliente te dice, yo quiero con este sticker, yo quiero con este color de caja, tienes que cumplir, digamos, el requisito que te están pidiendo, no pensé que eso era tan importante. Sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, no, reí la audio. Bueno, lamentablemente, y vamos ahora a conocer este tipo de herramientas que existen para poder, para poder asegurar la operación. Ok. Continuando. Un minuto. Ok. Dante, pero el audio gusta, después comentamos el tema. Cuando hablamos de arancel de aduanas, en la última parte, para entrar ya medio de pago, el arancel, ya saben que es una, el ad valorem, ¿verdad? O sea, el arancel es un impuesto que cobra el Estado a los productos para ser nacionalizados en el Perú. De hecho, el arancel tiene que ver mucho con el acuerdo comercial. Y de hecho, Perú, justo ayer estaba en una, en un, en 48 años de ADEX, estaban los exministros del Comercio Exterior, Magali, estaba, bueno, me recuerdo el nombre, pero eran como seis exministros, y hablaban sobre el tema del potencial de, de la exportación peruana. Que si es que era exportación, eh, vía materia prima, otros decían que sí, que el Perú debería de seguir exportando materia prima, porque es un país que, eh, vende materia prima, no puede transformar, debería, más o menos, transformar la materia prima para exportar bienes, eh, bienes terminados. Sin embargo, el arancel que le cobra el Perú de cero a once por ciento, cobra productos para ser nacionalizados. La buena noticia es que tiene varios acuerdos comerciales que muchos fluctúan entre cero y cuatro, ya no van a once por ciento. Ese tipo de arancel permite, eh, permite, eh, fijar los precios a productos importados para que no tengan tanta competencia en el Perú. Sin embargo, igual ingresan productos, y de esos productos, pues, vienen los famosos anti-dumping, que es un tipo de impuesto a productos para proteger la industria nacional. Tal es el caso como textiles o calzados que vienen de Asia. Ahora, hay un impuesto que es una restitución de IGB, o también el DROBA, que, eh, si es que tú no utilizas esa materia prima, ese insumo importado en su producto y lo exportas a otro país, podrías pedir el DROBA para, eh, poder restituir ese parte. Lamentablemente, muchas empresas no lo piden porque tienen temor que va a venir su NAD, va a investigar todos tus documentos, y en vez de que te devuelvan, vas a tener que pagar unas multas porque está tu contabilidad mal. Es por eso que algunas empresas peruanas no piden el DROBA por ese temor. Ok. Ahora, cuando hablamos de la estructura de los aranceles, estamos hablando de cuatro tipos. 0, 4, 0, 4, 6 y 11. Estos aranceles me permiten tener mínimo un ingreso de tributos al momento de ingresar a un mercado. Ahora, en la base imponible, el monto que se fija es sobre el valor SIF. Perdón. Es sobre el valor SIF. ¿Qué pasaría si yo estoy importando, porque esto es por el lado de importación, y importo valor CFR? Ellos tienen un seguro de tabla que, de acuerdo al producto, me cobrarían para ingresar el valor SIF. Pero, repito, el valor SIF es el incoter que ellos calculan para el impuesto ad valorem. Acá están las secciones del arancel, ¿no? Son ocho secciones. Cada sección está dividida por productos, ¿no? De animales vivos hasta pieles, cuelos, peletería, y en fin. De acuerdo a cada producto, uno va buscando el impuesto que corresponde, ¿no? Otro punto, pero muy brevemente lo vamos a tomar, es el arancel o la partida ancelaria, nomenclatura ancelaria. ¿Qué es? Entonces, son diez dígitos que identifica a la mercadería, pero no en todos los casos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero exportar maca? Harina de maca. Si yo busco en la tabla de Sunac, como maca, no aparece. Aparece como granos andinos o otros granos. Entonces, hay productos relativamente nuevos que no tienen una partida ancelaria única. Sí hay de palta, sí hay de mango, sí hay de arándanos, por ejemplo, sí hay de textiles, de calzados, en fin. Pero cuando un producto es no tan comercializado o es nuevo, no tiene una partida ancelaria única para ese producto. Entonces, se hace un poco complicado hallar la partida ancelaria para que a su vez el importador en su país ingrese esa mercadería. Sin embargo, finalmente vamos a lo general. Si estamos exportando, por ejemplo, vamos a poner acá, productos de la industria alimentaria. Ya, estamos exportando harina en lúkuma, harina en maca o harina en machua, que por cierto, son productos que sí tienen su mercado, nichos de mercado, pues tendrán partidas genéricas para poder ingresar a los mercados internacionales. Acá están un poco las definiciones de cada partida. Los dos primeros dígitos es el número de capítulo. Los dos siguientes es la ubicación de la partida en el capítulo. El 5 y 6 es la subpartida. 7 y 8 es la nandina. Y la 9 y 10 es arancel colombiano. Bueno, digamos, 10 dígitos, un producto es bastante específico para ingresar a un país. Este es un ejemplo un poco de las partidas. Pero acá vemos, por ejemplo, arno cerámica. Muchas veces, pues, estas souvenirs que muchas veces uno quiere exportar, unas pequeñas artesanías, tenemos que saber cuál es la partida en el área y tener una idea en qué momento colocarla. Por ejemplo, podemos colocarla, pues, en minera. Si yo tengo aquí... Madera, calzados, manufactura de piedra, podría ser. Podría ser ahí. O, por último, al final, mercancías y productos diversos. Objetos de arte, colección y antigüedades. Aradorno de cerámica. No tiene como aradorno de cerámica. Entonces, ver realmente dónde está ubicada la partida ancelaria. Filtrante de té, cartucho de tinta y, en fin, etc. Cada producto tiene su partida ancelaria. Si no tiene, pues, tratar de ubicarla en forma genérica. Ok. Dicho esto, vamos a ingresar a la parte de los medios de pago. Perfecto. Para empezar, un medio de pago, quiero compartir con ustedes una lista, o mejor dicho, lo que voy a poner aquí. Vamos a... Ok. Acá. Cuando estamos negociando, por ejemplo, con una empresa en España, en Estados Unidos, en Francia, en el lugar donde esté. Siempre, una vez ya hecho el contrato, viene la parte del cómo voy a pagarlo. Lo puedo pagar por transferencia, dijeron, por carta de crédito, por cobranza, por deposito en cuenta, por cheque, etc. Pero, muchas operaciones pueden ser un poco más complicadas y los bancos que intervienen, operaciones como, por ejemplo, una carta de crédito, necesito el banco idóneo de ese país. Por ejemplo, si estoy exportando a España, ¿qué bancos ustedes recuerdan que tienen una ligazón con España? Acá en Perú. Estoy exportando a España, ok. ¿Y qué banco podría proponer a mi cliente para hacer la operación por ahí? Interbank. Interbank, ya, Interbank. ¿Qué otro que es más? Obviamente, más español. BBVA. Entonces. BBVA. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque tratar que siempre la operación sea segura, pero, sobre todo, que no tenga esos inconvenientes de que el banco no califica, yo no trabajo con ese banco, etc, etc, etc. Para empezar, siempre hay una tarea previa. La tarea previa, para mí, es que tienes que investigar antes para cerrar la operación. Bueno, dicho esto, les voy a presentar a la lista de banco de primera categoría y voy a compartir con ustedes en el chat. Le voy a poner el link para que la vayan viendo. Esta lista de banco de primera categoría que está hecha por el BCR es los 300 bancos más grandes del mundo. Los 300 bancos que tengan más capital en el mundo. Entonces, cada cuatro meses se actualiza esta lista. Es del 25 de junio y en esta lista, pues, los bancos mínimos tienen 1.400 millones de dólares como capital. Esta lista está ordenada por países. Voy a poner un poquito más. Ok. Y, por ejemplo, si estoy cerrando una operación con Bélgica, con Dinamarca, con China, con Francia, no sé, se me ocurre por ahí, y necesito el banco, podría primero chequear este banco. A ver, en Alemania hay todos estos bancos, en Arabia, Australia. Sin embargo, no todos los bancos del mundo están acá. Pero no quiere decir que los bancos que no están acá sean malos bancos, sino que son bancos que no tienen tanto capital. Ningún banco peruano está acá, por ejemplo. Ningún banco peruano. Acá, los únicos bancos latinoamericanos son chilenos. Cuatro bancos de Chile. No hay bancos brasileros. Imagínense que Brasil es su potencia total. No hay bancos mexicanos. Pero no quiere decir, repito, señores, que sean malos bancos. Entonces, una primera mirada, si estoy exportando a Bélgica, a Dinamarca, ni qué decir, Estados Unidos, ¿no? Finlandia, España, es chequear los bancos. Lo otro es, voy a cerrar acá, y voy a cerrar acá. Lo otro es preguntar a mi banco en Perú qué banco tienes afuera. Si estoy exportando a Francia, decirle a un banco peruano, me voy al banco Interbank, por ejemplo, qué banco tienes afuera de corresponsales. ¿Qué es un corresponsal? Es un banco que tiene claves intercambiadas, líneas directas, para enviar transferencias, emitir carta de crédito, en fin. Voy a poner acá otra tarea previa, que es bancos corresponsales e interbancos. Miren, vamos a entrar a lo siguiente. Yo quiero exportar a Alemania, por ejemplo. Entonces, entro a Interbank, banco corresponsales, puede entrar en banco corresponsales, BBV, BCP, pero no todos están, o mejor dicho, no todos tienen información a la mano. Entro acá. Entro a este clic de banco corresponsales y abro el PDF. Listo, aquí lo abro. En este PDF van a encontrar la relación de bancos corresponsales de Interbank. ¿Qué quiere decir con esto? Que si estoy exportando a Panamá, a Inglaterra, a Alemania, a Bélgica, lo puedo hacer tranquilamente por estos bancos. Siempre, cuando exporto o importo, siempre, siempre, necesito tener un banco para enviar el dinero o para recibir el dinero. Uno dirá, sí, lo puedo hacer por Western Union. Bueno, claro, puedo utilizar Western Union, pero en mínimas cantidades. Pero no va a ser historia comercial. Y lo que no es, yo le cito a mi empresa, es comenzar a historia comercial, historia crediticia. Entonces, podría exportar o podría recibir dinero o enviar por estos bancos. Pero, ¿qué pasa? Imagínense que quiero exportar a Finlandia. Finlandia. Entonces, tengo mi cliente en Helsinki y quiero exportar a Finlandia, pero no veo ningún banco corresponsal en Finlandia y en Perú. Es más, no hay ningún banco que sea directo para Finlandia. Pero veo que está el Cobadef, el Comer de Frankfurt, de Frankfurt, de Alemania, que es corresponsal a Interbank. Si es corresponsal a Interbank, significa que tengo relación directa, que cualquier envío o carta de crédito, voy a recibirlo por ahí sin ningún problema. Pero, si sé que, o mejor dicho, voy a investigar, voy a investigar que el Comer en Finlandia. Ok. Comienza a buscar Comer de Frankfurt en Finlandia. Y acá está. Selecciona su país y Comer de Frankfurt está acá. Y comienza a buscar los países donde está Comer de Frankfurt. Ojo, tarea previa. Es como que vas a pedir un crédito, quiero ver qué banco me cobra más barato, cuáles son los requisitos, etc, etc, etc. Entonces, veo acá Finlandia, entro a Finlandia, no, es español. Voy a poner acá un minuto. Español. Ok. Y veo Finlandia, nuestra red internacional, descubrí más. Y acá veo que Finlandia tiene una sucursal, o mejor dicho, Frankfurt tiene una sucursal en Finlandia. O sea, el teléfono, ok. Si es así, digo, ok, que me abra la carta de crédito Comer de Frankfurt. ¿Por qué? Porque va a ser la operación seguro. Y más aún cuando mi carta de crédito podría ser confirmada. Voy a explicar ahora por qué es confirmada de todo eso. Otro punto. Otro punto. Lo voy a cerrar aquí. Voy a cerrar acá. Ok. Imagínense que yo conozco, y ustedes lo han dicho, tengo tres tipos de medio pago. La cobranza, la carta de crédito, la transferencia, por ahí depósito y cheque, que se utiliza poco, pero se utiliza. Pero quiero exportar a Francia. Y en Francia tengo esta relación de medio de pago. Este es un informe de Banco Sabadell, es un banco español, donde digo exportaciones a Francia, ok, carta de crédito, confirming, que es una forma de crédito para los proveedores, emisión de garantías, cheques, transferencias, remesas, que son las cobranzas, y crédito documentario de exportación. Pero para importaciones de Francia, crédito, remesa y confirming. Esos medios de pago son los más usados en Francia. Pero si quiero irme, por ejemplo, a Emiratos Árabes, también ellos tienen su forma de pago. Crédito, cobranza, transferencia, para exportar a Emiratos Árabes, y para importar desde Emiratos, créditos, remesas y confirming. Confirming es una operación que asegura el proveedor. Vamos a poner como un stand-by. Y transferencia simple. Es más, yo también podría poner Banco Sabadell, medio de pago Perú. Medio de pago, pongo acá, en Perú. Y también investigo acá en Google, ¿Cuáles son los medios de pago para Perú? Crédito, comentario, remesa, exportación, avales, transferencias simples, giro bancario, chequeo bancario. Y importar desde acá, crédito, remesa y avales. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Es la confianza. Señores, si yo tengo la confianza necesaria, puedo exportar con una transferencia y punto. Si tengo la seguridad, como decían ustedes. Pregunta suelta. ¿Qué empresas de ustedes les genera confianza en el exterior? Nombre de empresas. Dos, tres, nombre de empresas. ¿Qué empresa le genera confianza para que ustedes le vendan así libremente? nombre de empresas que le generen confianza, a ver. Nombre de empresas que le generen confianza. ¿Cuál pueden ser? Coca-Cola. 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 Tremenda empresa, Coca-Cola. Aunque a Ronaldo no le gustará Coca-Cola, pero Coca-Cola. Kellogg's. ¿Cuál? Kellogg's. Kellogg's. Los cereales, ¿no? Los cereales. Sería, ajá, ya. Van dos. Una más, dígame una más. Con esta suficiente. Una más. de cualquier tipo, de cualquier sector. Adidas. Coca-Cola. Adidas. Bien. Y Adidas. Perfecto. Ok. Imaginemos que ustedes han tenido un contacto en Coca-Cola. Un contacto en Kellogg's. Un contacto en Adidas. Y le van a vender algo. No sé. Van a vender algo. Y su contrato compra-venta. Está todo ok. Y viene el medio de pago. La parte final. Vamos a poner el medio de pago. ¿Qué medio de pago ustedes le van a proponer a Coca-Cola, a Kellogg's, a Dias, para vender un producto? ¿Y cuánto plazo va a ser ese medio de pago? A ver. De los medios de pago que hemos visto acá. De la carta de crédito, transferencia, cobranza, adelanto, cheque. No sé. ¿Qué medio de pago ustedes propondrían a una de esas empresas? Obviamente, desde su punto de vista. O sea. Transferencia. Quiero un... Ya. Transferencia. Transferencia. Ok. ¿Por qué no le propondrían carta de crédito? ¿Qué creen que podría pasar? ¿Qué creen que puede pasar si le digo Coca-Cola? ¿Cómo? La confiabilidad, profe. La confiabilidad. Ajá. Ya. Y obviamente, Coca-Cola va a decir, oye, yo soy Coca-Cola. ¿Cómo te vales una carta de crédito? Sí. Más bien. Imposible. Claro. Más bien, mándame el producto y te lo pago. Y después, ellos te piden, o sea, ellos te piden un límite para pagarte, o sea, 60 días, 90 días. Sí, 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 sí. De hecho, Kellogg's igual, a días igual, ¿no? Y claro, esa es la gran ventaja y desventaja a la vez de vender empresas grandes. Y empresas grandes hay en todo el mundo. Una vez, de verdad que, de repente, si ustedes quieren, después ya del examen final para la primera semana de agosto, posiblemente podemos hacer un pequeño seminario de esto totalmente gratuito. Los que quieran pueden ingresar al seminario para hablar más de este punto, porque este punto es bien crucial, el tema de los medios de pago. Igual lo van a llevar en el sexto ciclo, imagino, ya más desarrollo, financiamiento, todo eso. Pero una vez, recuerdo que había un exportador peruano de mangos, ¿no? Este, Dante, había un exportador peruano de mangos y el comprador estaba en Dubái, en Emiratos Árabes. Ahí, todo bien, bacán, está el comprador e el importador. El vendedor y el vendedor y el comprador. Bien. Sin embargo, cuando llegaron a una negociación, el peruano le dijo, haremos una carta de crédito. Y el de Dubái, el árabe, le dijo, no, envíame los mangos, yo te los pago acá, llegando al puerto. Señores, no pasó nada, finalmente, porque cada uno respetó su posición. ahí quedó la cosa. A mí me pasaron el correo y le dije al peruano, obviamente, le dije, oye, pero, fíltralo al cliente. Porque puede ser que sea una empresa buena, el Medio Oriente, conocida, y tú lo estás refutando a él. Eso es lo que pasa cuando entramos a mercados pocos conocidos, que no tenemos un poco de información del cliente, lo conocemos por página web. Ya, en ese momento, en ese momento, uno, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién me dice? En ese momento, ¿qué debíamos, qué herramienta debíamos usar para proponer las herramientas? Profesor, ¿se refería a qué herramienta? Ajá, a esa herramienta que está por esta de acá, ¿no? ¿La están viendo? Ajá, Dan Ambrassit. Esta de acá. ¿Por qué? Porque Dan Ambrassit me da información comercial de todos los clientes del mundo. Bueno, de casi todos los clientes del mundo, pero por lo menos de las medianas para arriba lo tienen todo. O por lo menos te dice, va o no va. Entonces, si te dice, va, vete a ojos cerrados. Pero acá también vamos a ver un punto a tomar en cuenta. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Ríos Gutiérrez. Yo siempre recuerdo esta empresa porque me acuerdo que ellos también compran palta, paltas, mangos y la gente pues no sabe cómo es esta empresa. Entonces, uno busca el director de Dan Ambrassit y ve que esta empresa pues vende 40 millones de dólares. Pero además, entro al link de la empresa. ¿Dónde está la página? La página web de la empresa. Acá. Y yo no podría proponer a Ríos Gutiérrez y eso me acuerdo que a principio de este año una empresa peruana recién que estaba iniciando quería venderle paltas a esta empresa Ríos Gutiérrez y se contactó conmigo y me dijo tengo temor a que no me pague la empresa. Le dije, pero a ver, la empresa es buena. Es una empresa española que compra productos de varias partes del mundo. Ok. Acá viene el tema. Puede ser una empresa buena como la que estamos viendo que tiene varios productos, ¿no? Mangos, aguacate, en fin. Tiene varias sucursales, todo bien. Pero acá viene el tema del medio de pago. Voy a comenzar a combinar un poco ya la información. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y miren esta figura. Si tú encuentras una empresa así conocida y le dices véndeme el aguacate, te lo pago los 60 días, te lo va a pagar, Pero tú no puedes, o sea, tú una empresa nueva no puedes financiar, es tu capital y vas de parado 60 días hasta que pague. Te van a pagar, ¿ah? Lo único que te cae es aceptarla. sin embargo, sin embargo, hay una herramienta muy poco conocida, hay dos herramientas, pero primero la más fácil, muy poco conocida, pero es un golazo en comercio internacional. Empieza con F. ¿Quién me puede decir cómo se llama? Herramienta para para que el profesor nos quede. Ah, mira, así le da este caso, este ejemplo. Yo me contraté con Reyes Gutiérrez, yo me contraté con Kellogg's, no lo sé, y ellos me dijeron, bacán, te voy a hacer un programa, te voy a comprar cada mes un contenedor. Tú, guau, qué bacán, bien, cerramos. Pero, eso sí, el pago va a ser cada 60 días. Guau, te lo piensas bien, porque 60 días te vas a descapitalizar. Dicen, no puede ser 30, no, 60 días. ¿Y ahora qué hago? Todo cerrado, o si no, lo dejo pasar y me voy a otro que me haga una mejor oferta de pago. Ok, hay una herramienta que te permite vender a 60 días y cobrar al contado. Empieza con F, esa herramienta. ¿Cómo se llama? Herramienta financiera. Estamos hablando ya del mundo del medio pago, que es casi al final. Si ustedes han visto, en el largo del curso, ya había varios elementos de buscar cliente hasta lo último que estamos llegando al medio pago. Bueno, esa herramienta te permite, repito, vender a crédito y cobrar al contado, como se llama la herramienta. Y empieza con F. Y termina con G. bien, Cristian, bien, 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 factoring internacional. El factoring, y voy a mostrar algo interesante acá, voy a, por ejemplo, Primus Capital, es una empresa chilena, pero tiene su cursada en Perú también, es una empresa de factoring. y por qué hago incidencia en ese tema, voy a hablar en otra herramienta en ese momento, ya, porque factoring me permite vender a crédito a Coca-Cola, es más, a ojos cerrados, ahí sí, a ojos cerrados, a empresas conocidas, grandes o pequeñas. ¿Cuánto me cobra, cuánto me vale? 1.4 mensual, mensual, me descuentan, digamos, si tengo 100.000 dólares, me van a descontar esa cantidad. La diferencia va a mi comisión, ¿no? Mi comisión para la empresa, que en el momento me cobra al momento que yo presente la factura, y la diferencia me abona en cuenta, ¿cuánto? Hasta el 95%, 98%. Con eso, tengo el flujo de pago, tranquilamente me capitalizo. Vamos a ver, vamos a ver un pequeño, Luz, dime, ¿cómo? Es como un pequeño préstamo en el cual nosotros le pagamos poco a poco. Te escucho, te escucho ahora sí, te escucho. Es como un préstamo que ellos nos hacen para exportar en el cual nosotros le pagamos poco a poco. No, 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 es mejor que eso, es mejor que eso. A ver, voy a explicar en dos minutos qué es, y ahí vamos a ver un video de cinco minutos de Factoring Internacional. A ver, tú tienes una factura, ¿correcto? ¿Y qué haces con esa factura? La vendes, la vendes, no te dan el préstamo. La vendes a un banco o la vendes a una empresa de Factoring que hay como 50 en Perú. Factoring local o Factoring Internacional. Entonces, la vendes y te adelantan el dinero. No te dan el 100%. ¿Y por qué no te dan el 100%? Porque te están dando la utilidad, pero te pueden dar hasta el 95%, que ya es tu utilidad también. Tu utilidad puede ser un 20% de la factura. Entonces, te dan el dinero y con ese dinero es como que te ofrecen un preembarque o un postembarque. Vuelves a exportar y otra vez y vuelves a exportar y así. Vamos a ver, repito, un video. Quiero primero rápidamente colocar el video un minuto rápidamente aquí, acá, voy a Radio Gutiérrez, acá también. Ok. Factoring Internacional, Factoring Internacional, ajá, eh, vamos con un video y acá está, ya un minuto. Bien. Vamos a compartir audio. Igual me confirman si se escucha el audio, por favor. y video. ¿Sabías que el Factoring es una ayuda que reciben las empresas para crecer? Conoce la historia de Ciro, el dueño de una empresa que hoy recibe la ayuda del Factoring. Este es Ciro Martínez, un colombiano como cualquiera de nosotros, pero con un corazón único. Desde que era pequeño, un momento, no tan pequeño, tuvo un sueño, regalarle juguetes a todos los niños para que así se sintieran muy felices. ¿No? Cuando Ciro creció, tuvo la oportunidad de cumplir su sueño y creó su propia empresa de juguetes Toys Sonrisas. Para poder hacer los mejores juguetes, Ciro sabía que necesitaba la mejor materia prima y buscándola conoció a Don Jacobo, un experto en plásticos con el que empezó a hacer negocios. Ciro le compraba a Jacobo el plástico que necesitaba para fabricar sus juguetes y luego Ciro los vendía a la juguetería, su cliente distribuidor. El negocio comenzó a prosperar, pero por consecuencias normales de un negocio comercial, cierto día Ciro se vio en apuros pues no tenía el dinero suficiente para comprar nueva materia prima. Su más grande y frecuente cliente en la juguetería tenía como costumbre pagarle cada 90 días y Ciro debía esperar todo ese tiempo para recibir el dinero. Fue en ese momento cuando Jacobo le aconsejó utilizar el factoring, una herramienta financiera con la cual su empresa puede recibir anticipadamente el dinero de sus facturas sin tener que esperar los 90 días. Solo debe venderlas a una entidad de factoring y a cambio de un porcentaje de descuento obtiene el dinero. Veamos el siguiente ejemplo. Ciro tiene una factura de 70 millones de pesos la cual le van a pagar a 90 días, pero él necesita ese dinero con anticipación para poder comprar más materia prima. El día 10 Ciro puede cobrar esa factura a una entidad de factoring recibiendo el dinero menos un porcentaje de descuento. En este ejemplo en total recibiría 67 millones 800 mil pesos 80 días antes de lo esperado y luego la juguetería realiza el pago a factoring a el día 90. Para Ciro factoring fue de mucha ayuda ya que obtuvo el dinero que le debían en forma rápida. Logró cobrar el material y obtuvo más plazo para pagar sus facturas. No tuvo que endeudarse para obtener ese dinero. Aunque pagó un porcentaje de descuento esta es más económica que una tasa de préstamo tradicional. Tuvo un proceso más fácil y rápido que el préstamo porque se revisó la factura y no los estados financieros de la compañía. El monto del préstamo de factoring es un monto de préstamo adicional al bancario. Habiendo acudido a una entidad de factoring para vender sus facturas Ciro quedó impresionado al ver como su empresa crecía y crecía gracias al cobro anticipado de sus facturas. Así fue como Ciro aprendió a utilizar el factoring y quedó tan feliz que le contó a otros proveedores conocidos y crearon una comunidad de aliados entre ellos. Hoy todos pueden disfrutar de los beneficios y tener el dinero que necesitan para aprovechar oportunidades comerciales comprando más materia prima produciendo más y vendiendo más. Yo soy Ciro Martínez de Toy Sonrisas y esta fue mi historia. ¿Qué les pareció? Un manito. Buenas. Dime. Ahí decía que no tiene ninguna deuda pero al hacer ese tipo como que no es un préstamo pero bueno tiene todas las características de un préstamo. ¿No es una deuda ya en sí? No. A ver. Cuando tú pides un préstamo cuando pides una tarjeta de crédito un préstamo por más pequeño que sea ¿dónde reporta? ¿Dónde te reportan a ti? Ahí va. Info Infocor ¿no? Es Infocor Sentinel Informa son los sistemas de reportes que tienen los bancos y que ven a ver va a ir Luz María Rosario a pedir un crédito ah no pero ella no está pagando bien su crédito aparece el reporte ok porque es un préstamo pero esto no es un préstamo por tanto no es una deuda ¿y por qué no es una deuda? porque te compran tu factura el nombre lo dice Factoring te compran tu factura pero como es un tema desconocido y yo puedo poner acá las empresas de factoring que hay en Perú en este momento SBS Factoring y van a encontrar que hay como 60 empresas comprendidas en relación de factoring miren todas estas son empresas de factoring Dime Yo había leído en el periódico la gestión ese que esto nos habíamos mandado a leer que el más de 31% de las empresas peruanas estaba en el factoring aunque no sabía que era factoring en ese momento ¿más de qué porcentaje? 32% ok ya digamos que recién porque hace unos 10 años no conocía el factoring hace 5 años más o menos ahora un poco más pero aún no la conoce tu historia crediticia te revisa algo así ya aquí por ejemplo si yo pongo voy a poner una empresa Optima Factoring Optima de nuevo después sigo con el tema de clases el tema de la carta de crédito y cobranza pero acá para quedar bien este Optima Factoring es una de las tantas empresas que hay en Perú entonces Optima por ejemplo ¿cómo funciona? cada una tiene su política de crédito ojo cada una tiene su política de crédito dice no exigimos ningún tipo de garantía ojo no exige ningún tipo de garantía únicamente la factura negociable dado que al ser un título o valor se convierte en un documento ejecutable ok ¿quién es la persona que va a pagar tu cliente? previamente a tu cliente lo filtran entonces en pocas palabras acá primer paso realizo mi servicio de venta va a pagar 60 días y todo el mundo va a querer que le pague 60 días todo el mundo quiere crédito sería loco que un cliente no me des crédito no dame crédito ahí empieza la negociación segundo la factura se envía a la empresa para que se se evalúa tercero se evalúa y confirma y abona directamente la operación como adelanto y ahí queda y al vencimiento óptima le cobra a tu cliente pero ¿qué hacemos aquí? mucho más interesante si tú tienes 10 clientes por ejemplo esos 10 clientes estás negociando estás prospectando todavía no estás negociando estás prospectando esos 10 clientes los filtras por factory y te dicen de esos 10 7 califican bacán entonces lo primero que tú vas a hacer es pedir adelanto o sea tu primera negociación de medio pago es adelantado a la vista adelantado carta de crédito adelantado pero si te dicen no yo no te mando adelantos no te mando nada ¿por qué? porque yo siempre pago al arribo siempre pago a crédito ok tienes el as bajo la mano que son factoring también podría tener el as bajo la mano que es carta de crédito pero acuérdense lo siguiente no todas empresas te abren carta de crédito no todas te abren carta de crédito ok entonces sigamos por el tema de carta de crédito para después ver el primer hermano del factory vamos a ver el primer hermano del factory ahorita vamos a terminar con esa parte de carta de crédito hasta ahí alguna pregunta por favor comentario duda aporte algo ok unas cosas son los medios de pago que hemos dicho cheques factoring también es medio de pago carta de crédito cobranza y otras son las formas de pago pago por adelantado es el más seguro para el cliente yo recibo el pago por adelantado pago una vista contra el tres documentos o sea yo le envío el documento y él también me va a pagar al momento pago a plazo cuando yo le doy crédito a mi cliente entonces le doy envío documentos y luego él me va a pagar la operación y cuenta abierta cuando el exportador envía la mercancía y espera el pago acá es un poco decir compra ahora y paga después ok de estas cuatro cuál es la más segura para ustedes esta acá obviamente pero cuál es la más segura para o no más segura cuál es la más conveniente para el importador estas dos están en el medio que podría estar negociado pero siempre si se dan cuenta aquí es difícil que te manden pago adelantado podría ser podría ser si es que tú eres con tú eres una persona con bastante confianza claro ustedes han escuchado hablar de la marca Perú la marca País yo podría tener como empresa marca País y difundirla yo tengo de ser conocido y ahí sí podría pedir un pago adelantado porque soy una empresa conocida que me conoce en otros países qué sé yo pero es difícil esta parte de acá ojo se puede dar se puede dar a la vista también se puede dar pero aquí se da más porque los importadores son los que tienen la sartén por el mango y que negocian bien ok está bien pago a plazo o cuenta abierta pero ahí él tiene ese enlace bajo la manga que podría ser primero el factory y luego el producto que vamos a ver los medios de pago los tres más conocidos a nivel mundial en general digamos la transferencia la cobranza y la carta de crédito la transferencia digamos actualmente cuál es lo que a ver cuál es la diferencia entre 2021 versus 1991 qué diferencia hay entre esos años no me digan sí profesor 30 años no pues o sea qué diferencia hay entre qué ha ocurrido en 91 que ahora el 2021 existe qué diferencia hay modernización ya pero algo que tenga que ver con modernización que hace que que todo prácticamente el mundo sea ya una aldea global digitalización perdón digitalización digitalización ya vamos a poner la web el internet sino la evolución tecnológica en los pagos correcto y por ende por ende hay gente que ya es más conocida o sea yo puedo ahora investigar desde Oman hasta Corea del Sur pasando por Estados Unidos y Australia investigo entonces a la Cámara de Comercio no sé investigo por último Dan Ambrastit que es mi socio estratégico investiga las empresas dicho esto entonces en 1991 voy a verlo como un pie vean esto imagínense como un pie un pie de manzana la mitad del pie o más de la mitad del pie los medios de pago de 1991 eran cartas de crédito otro un poco cobranza y otro menos eran transferencias ¿por qué? porque no había tanto conocimiento del cliente de los países eran más cerrados no había no había un SWIF ahora no no Sebastián ahora el intercambio cultural es más disponible los protocolos culturales es mucho más mucho más este más a la mano es más antes yo difícil era imagíname Dubái Qatar para mí era Estados Unidos por ahí Europa y Latinoamérica no conocía muchas cosas claro los libros pero ahora lo tenemos todo en un aparato como el smartphone etc entonces eso ha hecho que ahora el país se voltee y pocos utilizan cartas de crédito muchos transferencias dicho esto son las tres pero han aparecido nuevas el factoring es una nueva y vamos a aparecer por ejemplo entre la transferencia y la cobranza la cobranza es un servicio repito la cobranza yo podía ir al banco y después decir me puedes enviar esta cobranza a Jordania había una empresa también de mangos en Piura que se llamaba y ese nombre bien raro era bien Piura no Gua Exportaciones así no se rían Gua Exportaciones así se llama la empresa Piurana y tenían una operación con Jordania en Amán con una cobranza avalada para comprar esos mangos pero como Jordania es tan conocido como Arequipa o sea recontra conocido Jordania para muchos bancos en el sentido de que qué bancos hay en Jordania la operación no se concretó y Gua Exportaciones se quedó ahí con las manos y bueno ahora qué hacemos no sé por acá no lo puedo hacer sin embargo en todo el mundo hay buenos bancos en todo el mundo y el banco que estaba manejando Gua Exportaciones era el quinto banco más grande de Jordania nunca se cierren se sesguen a algo que no lo conocen porque puede ser una buena entrada un buen negocio la cobranza con diferencia de la carta de crédito es que la cobranza puede enviar a cualquier parte del mundo sin embargo no es tan confiable digamos estoy esperando que mi cliente me pague a menos que sea una cobranza avalada y una cobranza avalada significa que el banco del importador me va a pagar la operación pero cuando al vencimiento no a la vista al vencimiento cuando me cobra 3% repito a cualquier parte del mundo va la cobranza tengo que saber nomás el no banco de mi cliente el contacto y va al banco de mi cliente por eso siempre decía siempre hay que saber el banco del cliente para ver si va o no va la operación punto 1 punto 2 la diferencia con la carta de crédito que la carta de crédito no va a cualquier parte del mundo y por qué porque tiene que ir a bancos que sean corresponsales o que tengan claves intercambiadas pero la diferencia es que la carta de crédito es un compromiso del banco te van a pagar la carta de crédito aclaro te van a pagar siempre y cuando la carta de crédito esté limpia no tenga discrepancias qué significa eso que los documentos que tú presentes bajo carta de crédito por ejemplo voy a adelantar un poco después regreso no no aquí no están a ver un minuto creo que está dame un minuto acá a ver este es material complementario igual voy a colgar una parte vamos a ver ok está viendo la carta de crédito me pueden confirmar por favor si se ve sí profesor ok gracias esta es una carta de crédito la carta de crédito es un mensaje MT700 en las transferencias MT103 y la cobranza M400 repito una carta de crédito es un compromiso del banco quiere decir que el banco te va a pagar la operación siempre y cuando se cumpla todo lo que dice acá los documentos las condiciones si no cumples las condiciones si la fecha de embarque después es si el incoter acá dice CFR pues el incoter es FOB pues hay que esperar que el cliente tu cliente acepte una carta de crédito ok repito la carta de crédito voy a regresar por acá es un compromiso del banco estamos viendo el gráfico de una transferencia una transferencia es mucho más sencilla y más es netamente confianza y el precio es mucho más cómodo ¿no? es un cuarto un octavo por ciento de la operación por ejemplo acá le envió a mercadería el ordenante envía el pago mete 103 y recibe el pago simplemente o sea no hay dime dime ¿quién me está hablando? ¿Nadía? Ella María dime una pregunta claro dime ¿cuál había dicho que la media de pago que va a cualquier banco del mundo? cobranza la cobranza va a cualquier banco del mundo o cualquier parte del mundo no tiene no tiene restricción la cobranza de exportación en cambio la carta de crédito tiene restricciones la transferencia va también a algunos bancos pero acá va a todo el banco del mundo ok no por nada entonces la transferencia primero envío a la mercadería de documentos porque tengo confianza le digo tengo confianza le envío a la mercadería y luego el cliente me paga a través de su banco o responsable y llega al Perú y me abona en cuenta punto en una cobranza igual yo envío la mercadería pero le envío documentos al banco con las instrucciones si es a la vista si es diferido si es con una aceptación y este banco este banco acá le envía los documentos le envía documentos al banco de mi cliente a la dirección exacta ojo exacto una vez enviamos documentos a España al banco Sabadell a una dirección que me dijo el cliente y finalmente no era esa dirección llegó al banco sí pero nadie conocía que era una cobranza de exportación ojo no quiere decir que todo el mundo conozca documentos de financiamiento de comercio exterior o los medios de pago hay un montón de gente que no conoce que trabaja en bancos pero muchas no es no es obligación que conozcan medios de pago la gente que trabaja en los bancos por eso que existen departamentos internacionales de cada banco y por eso que la dirección tiene que ser exacta y si es posible consistir el contacto de la persona que va a recibir bueno bien envía documentos presenta documentos y el importador que hace paga de acuerdo a las condiciones puede pagar a plazo o a la vista y luego una vez descontadas las comisiones ¿no? envía y abona el pago pero repito acá es un servicio normalmente normalmente no es un compromiso de pago ya sigamos finalmente la carta de crédito si se dan cuenta en flechas es más engorrosa es más detallada tiene que ver varios puntos lo primero es que el importador emite la carta de crédito claro emite la carta de crédito de acuerdo a los términos y ventas o sea estos dos señores se han puesto de acuerdo acá también se ponen de acuerdo acá también solo que aquí es una transferencia y punto le doy el dato y me abona acá le doy el dato del cliente y me manda o del banco y me manda la cobranza acá no tengo que saber primero qué banco corresponsal y acá vino algo interesante ok pero voy a terminar con esa parte el ordenante el importador emite la carta de crédito va al banco peruano y le avisa oye te ha llegado una carta de crédito vamos a poner textiles andinos te lleva una carta de crédito ah genial ya porque sabía que esa carta de crédito tenía que llegar sabía que iba a hacer la operación ojo este cliente le puede enviar una copia directamente para saber ya que está para adelantar todo lo que va a pasar una vez que llega la carta de crédito él empieza a prepararse a si es que va a financiar o a comprar materia prima si es que la compró no sé y una vez que va a pasar todo esto embarca la mercadería y a su vez presenta documentos al banco estos documentos son revisados vamos a poner estos documentos de acá esta carta de crédito son revisados no acá por ejemplo dice ay caray vamos a apurar lo que pasó estos documentos son a España y es una corazón de alcachofa se revisan todos los datos y una vez revisados una vez revisados emite documentos al banco del importador este banco importador este banco importador realiza el pago de acuerdo a lo instruido en la carta de crédito si está ok la carta de crédito la paga repito si está ok la paga si no está ok hay que esperar que él acepte entonces la paga ok y él realiza el pago y paralelamente él paga al importador pero este banco ya le pagó por cuenta de él por eso que la carta de crédito es un compromiso del banco del importador ok hay una carta de crédito un tipo de carta de crédito que se llama la carta de crédito confirmada todas las cartas de crédito son avisadas digamos esa carta de crédito me llega a Perú y me avisa la carta de crédito ¿había una carta de crédito? ok sin embargo en los tipos de carta de crédito hay una carta de crédito confirmada ¿y qué significa confirmada? significa que el banco del exportador va a pagar la carta de crédito no va a esperar que te mande el dinero él luego él le reclama repito el confirmador el banco confirmador él paga al exportador o sea él presenta documentos y él paga inmediatamente porque es confirmada y luego le reclama el pago al banco importador pero para confirmar la carta de crédito este banco debe ser bueno o de lo contrario ser corresponsal de este banco si estoy exportando de España y voy al BBV a mi cliente le voy a decir abreme una carta de crédito del BBV Madrid y a ojos cerrados me van a pagar me van a confirmar la carta de crédito pero por ejemplo si yo no conozco mucho de bancos o sé que por ejemplo Banco Pichincha Banco Pichincha tiene sucursales en 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 España Pichincha eh Banco Pichincha España podría ir al Banco Pichincha en Perú y decirle voy a recibir una carta de crédito del Banco Pichincha de España me la confirman señores y a ojos cerrados te van a confirmar la carta de crédito de Pichincha ¿por qué? porque es el mismo banco ¿me explico? o sea lo que ustedes siempre siempre deben hacer su tarea previa para asegurar la operación conozco miles de cosas miles de casos que siempre la la operación final la parte final es como decir la cereza del pastel se cae ¿por qué? por no asegurar la operación o se demora o algo pasa entonces si yo tengo por ejemplo una negociación y me piden carta de crédito ok es más por ahí tengo unas negociaciones con una empresa que estamos viviendo me ha pedido carta de crédito pero le voy a decir ya de qué banco de qué país y aquí voy acá a mi banco peruano dime ¿tienes correspondiente con ese banco? no ya ¿con qué bancos tienes en no sé en Italia o en Japón o en Chile o en Colombia tales bancos? otro punto a tomar en cuenta en Latinoamérica como decía al inicio creo que fue no sé si por ahí fue Melvin me parece que fue un tema de Aladi y bancos venezuelas Aladi es una asociación latinoamericana de integración que hay 13 bancos latinoamericanos Venezuela está en esa en esa asociación decía que si yo quiero exportar a a esos países Argentina Venezuela Cuba no está por ejemplo pero esos países hasta Chile vamos a poner Colombia podría hacerlo bajo carta de crédito vía Aladi y por qué vía Aladi porque Aladi me da una seguridad del pago ¿por qué? porque el banco central de ese país paga la operación ok podría pagarse el banco central de Venezuela si el banco peruano tiene convenio con Aladi con ese país sí ¿por qué? porque para el exportador el convenio asegura el pago de las exportaciones elimina el riesgo comercial al eliminar el riesgo comercial es más fácil es más seguro recibir el dinero de la exportación entonces ¿hay carta de crédito? sí pero también ¿hay carta de crédito Aladi? sí ¿y cuáles son esas? todos los bancos que están dentro del convenio los bancos en Brasil los bancos en Venezuela los bancos en Colombia en Ecuador en Bolivia en Perú en República Dominicana en México etc lo sabe la gente lo sabe los exportadores muy pocos entonces son formas de asegurar operaciones tanto para el exportador porque va a ser reembolsado por el convenio Aladi por el BCR pero tanto también para el importador porque él podría pedir un financiamiento porque la carta de crédito en fin estás pagando el BCR luego el BCR le va a cobrar el importador está bien es un tema el importador que paga o no paga y ya es un tema de ellos acá es un artículo de Perú Cámaras que lo voy a compartir que se llama Conociendo un poco la carta de crédito lo quiero compartir ahora y cuando digo artículos hago mención a algunos que he escrito porque por ejemplo esto fue del año 2019 lo escribí en ese tiempo sobre un poco la historia de las empresas por ejemplo para muchas empresas la carta de crédito es considerada el medio de pago más seguro la ventaja para el importador es que le da tranquilidad al comprador de pagar por la mercadería negociada la ventaja del exportador es que ofrece una forma de cobro segura al contar con un compromiso del banco emisor además la seguridad de agregar un compromiso de otro banco para que confirme la operación la confirmación de una carta de crédito es el compromiso del banco así como el incoter por ejemplo toda carta de crédito también va al incoter así como el embalaje que dice un buen embalaje así como el cliente que dice un buen cliente igual el medio de pago tienes un medio de pago que te da la tranquilidad la seguridad de la operación acá está un poco el procedimiento y acá hablo un poco de diferencias entre una y otra los dos son importantes pero va a depender mucho de que de que depende mucho el uso de un medio de pago a ver lo voy a dejar con esa inquietud en segundos nos falta exactamente una hora se va a pasar volando pero estamos en medio de pago de que depende la elección de un medio de pago de capital que tengas no 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 de capital que tengas ya entre dos clientes acuérdense de la historia del emirato árabe con el peruano acuérdense de la historia de quelo con coca cola acuérdense de que depende básicamente lo primero ajá de la confianza luego vendrá lo demás capital medio de pago si es adelanto pero lo primero lo primero que tú ves un cliente que siempre lo vas a ver es la confianza es como que tú conoces una persona ya sea amical o ya sea para empresas o ya sea tu novio tu novia no sé tu novio pero hay una confianza por medio igual para la empresa hay una confianza por medio y esa confianza te hace elegir un medio de pago claro los medios de pago de menos confianza son los medios de pago más seguros estamos ahí en el nivel de descarta de crédito y si es confirmada mejor todavía pero en un nivel de confianza más amplio depositame mañana me pagas no pasa nada y lo y lo haces lo cumples ¿no? es tu palabra es la confianza como ya una carta de crédito tipo de carta de crédito hay varias varias temas que no quiero detenerme porque mostraría si y no es tan largo que lo lean lo lean con tranquilidad como decía voy a voy acá perfecto hace unos minutos hablaba sobre el factoring y dije que iba a presentar a su primo hermano lo voy a presentar lo voy a presentar por medio de a ver voy a poner y voy a poner aquí el primo hermano el factoring yo lo llamo así es el primo hermano es el forfaiting el forfaiting para mí también ha tenido bastante buenas experiencias y es más por medio de esos artículos también lo he hecho conocido yo creo que no es por nada pero soy una de las pocas personas que estoy difundiendo el forfaiting por varios lados por varios lados no solo acá en Perú sino en otros lados ¿qué es el forfaiting? es el factoring bajo bajo carta de crédito pero ¿qué tipo de carta de crédito? diferido entonces si esta carta de crédito voy a ponerla acá esta es una carta de crédito de pago diferido ¿dónde se nota acá? precisiones sobre pago diferido 60 días desde la fecha de embarque ok ¿qué mismo forma de pago? a la vista diferido aceptación adelantado ¿qué quiere un importador? una carta de crédito de pago diferido ¿por qué? porque el pago diferido le permite en un plazo pagar la operación pagar la mercadería pero acá viene un tema con carta de crédito no utilizo factoring no pues estaría duplicando y aparte ya no no tiene sentido utilizar un carta de crédito y factoring utilizo uno u otro entonces ok utilizo carta de crédito a mi cliente le digo abre una carta de crédito como si fuera tan fácil ¿no? pero le digo abre una carta de crédito el cliente me dice ok te abro la carta de crédito pero eso sí dame crédito dame 60 días dame 90 días para pagarte la carta de crédito claro tú le puedes decir dame una carta de crédito y está confirmada ¿no? pero ok dame una carta de crédito si es diferida ¿qué significa que a los 60 días tú vas a pagar? tú vas perdón vas a recibir el pago a los 60 días ¿de qué? del vele entonces si estamos acá 14 de junio sería 14 de agosto recibes el pago pero son dos meses repito dos meses que vas a esperar el pago por eso que apareció el famoso forfeiting ¿y qué es el forfeiting? es una operación que consiste en la venta de un documento financiero puede ser letra o carta de crédito de pago diferido por parte del exportador a un banco a un banco ese documento representa la entrega de bienes a una entidad sin recursos sin recursos significa que por más que tu cliente no lo pague igual el cliente te van a pagar la operación no te van a reclamar el pago después por 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 que no te paguen igual te van a pagar pero en qué momento al momento de negociar voy aquí voy acá hago forfeiting interbank repito tarea previa esa tarea previa me voy acá a interbank y miren la ventaja primero liquidez inmediata ¿por qué? porque estoy vendiendo la factura reducción de mis cuentas por cobrar porque no están por cobrar ya las cobré ¿en qué momento? al momento de negociar al momento de presentar los documentos mejora mi flujo de caja no voy a esperar dos meses no tengo deuda ¿por qué? porque también es una venta interbank malidad de documentación en fin todo esto acá no requiere línea de crédito del exportador una vez antes de la pandemia me fui al BBVA y le dije tengo una operación de forfeiting del BBVA de Madrid ¿ustedes me pueden hacer forfeiting? me dijeron por supuesto somos BBVA Perú Madrid es nuestra sucursal si viene la carta de crédito te voy al forfeiting ¿con esto qué quiere decir? que con el forfeiting también puedo hacer operaciones y así adelantar los pagos voy a entrar a la documentación voy a entrar a las tasas y voy a entrar a la solicitud no sí ok miren la tasa 14 anual ok pero no me compran 14 anual me van a cobrar el porcentaje de los meses que estoy pidiendo crédito o que he dado crédito son 60 días dos meses 15 entre 12 por 2 1 punto algo entonces este forfeiting me permite a mí tener liquidez y lo importante acá como dice esta solicitud es el nombre del banco del exterior pregunta en este momento siendo las 9.45 pregunta para todos ¿cómo sé que el banco del exterior es un buen banco? ¿cómo sé que van a hacer un forfeiting? ¿cómo sé que podría ya tener la operación cerrada? ¿qué tendría que saber yo? filtrarnos casi casi filtrarlos ya ¿se acuerdan de los corresponsales? ¿se acuerdan de los bancos de primera categoría de la lista del BCR? yo debería hacer un estudio breve preguntarle al banco ¿qué bancos son tus corresponsales? no sé ¿quién es por tres Estados Unidos? ok en Estados Unidos todo el mundo tiene corresponsal Citibank Chase Manhattan Melon Bank no sé Standard ¿qué bancos son tus corresponsales? es la primera pregunta ah ok es corresponsal ya emiten una carta de crédito por ese banco pero si estoy haciendo en España obviamente podría hacerlo con Santander podría hacerlo con BBV podría hacerlo con Pichincha que tiene sucursales en España yo mi tarea como exportador señores repito mi tarea como exportador es asegurar no esperar no esperar que el otro me asegure no esperar que me dé oye si te voy a cobrar pero te voy a pagar pero 60 días ya está bien 60 días pero yo tengo mi gas bajo la manga eso se llama competitividad o sea eso se llama tener un paso adelante lamentablemente la cultura exportadora peruana no está tan desarrollada por falta de competitividad por falta de conocimiento de muchas herramientas comerciales financieras en fin y al saber eso pues haces operaciones seguras y cuando te das cuenta has crecido un montón y te van a preguntar oye ¿cómo lo haces? ah porque este hace mucho tiempo alguien me dijo que sea seguro y que filtra las operaciones y todo eso ¿no? y vas a crecer con tranquilidad y nadie repito nadie te va a dejar de pagar porque te va a pagar él o te va a pagar el banco o te va a pagar el factory pero siempre te van a pagar te repito ese tema de las operaciones es un punto medular es el talón de Aquiles puede ser imagínense que han hecho toda la operación toda toda y cae la operación al final ¿por qué? porque no se eligió un medio de pago porque pensabas que el cliente era bueno porque n n cosas ese es por un lado quiero donde estamos acá es el forfeiting como decía ok como para puntualizar este punto el forfeiting es con pago inferior no es a la vista ojo a la vista te va a pagar al quinto día de haber negociado negociado significa dejar documentos al banco pero repito pocas empresas te puede decir pago a la vista quiero compartir con ustedes un tema que me llegó ayer déjenme un minuto y comparto vamos a ver si todo por aquí pueden pueden ir cinco minutos como para un sí cinco o diez minutos como para un refresco algo yo estoy aquí quiero compartir la pantalla para mostrarles algo por favor ya hay un minuto ya está cargando el whatsapp repito pueden pueden tomarse cinco minutos a diez minutos a ocho minutos para no hacer tanto whatsapp ya está ya está aquí ya está listo a ver voy a compartir pantalla ok acá hay un whatsapp que llegó el miércoles es un producto están pidiendo un producto banano banana y palta don banana y avocado pero miren esto esta parte acá fob y payment terms lc lc es letter of credit o carta de crédito ok hasta ahí ok pero qué tipo de carta de crédito será todos repito todos cuando piden la negociación y quieren carta de crédito pueden así carta de crédito punto pero esto de reino unido ok podría tener un corresponsal de reino unido para hacer la operación pero acá tengo que ver qué tipo de carta de crédito va a ser de hecho acá hay otra pero es transferencia directa a dónde a emiratos a la desunidos términos de entrega cif a dónde a gb lalí claro es el puerto de emiratos a la vista pero repito transferencia interbancaria adelantada a la vista o plazado no se sabe entonces todo ese tema de acá una vez que yo manejo la carta de crédito seguro que va a decir de pago diferido y es ahí donde hago mi tarea previa si yo recibo una orden de compra de ese de ese tipo al toque veo qué bancos están en Inglaterra tal 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 perfecto qué tipo de carta de crédito va a ser para asegurar la operación y no ir con los ojos cerrados a negociar entonces si es va a ser si va a ser con con tema de forfeiting saber el corresponsal para hacer la operación vamos a poner con Interbank por ejemplo donde esa solicitud tengo un número de carta de crédito tengo el monto de negociación tengo el nombre del banco porcentaje de embolsar número de factura y plazo con esto me abona la operación ¿por qué? porque el banco es súper importante tan importante que vamos a ok tan importante que algunos artículos sobre bancos o sobre medio de pago que están acá por ejemplo medio de pago de interacciones para post-covid esto fue un artículo que escribí para España esto es una columna de puros artículos españoles que son escritos por mí que los quiero compartir también con ustedes que hablan netamente de tema de bancos también hablan en tema de incoterv también hablan en tema de embalajes pero por ejemplo utilización de forfeiting en las pymes exportadoras en general pre-embarque post-embarque eso lo voy a hacer más adelante en general o sea es importante conocer vamos a poner ya voy a poner acá por ejemplo cuando uno conoce más se vuelve más competitivo y al ser más competitivo prácticamente te haces una persona o una empresa segura para negociar en cualquier parte del mundo la carta de crédito hablando también de carta de crédito tienen fechas son cinco fechas tres obligatorias y dos optativas y estas fechas son las fechas vamos a poner fecha de emisión que es obligatoria fecha de vencimiento que es obligatoria por ejemplo yo tengo una fecha de emisión que le emito hoy día viernes 23 ¿no? 4 o 5 sí 23 de julio ok ¿cuándo vence? vence el 23 de agosto o vence el 23 de septiembre en esos dos meses yo tengo que exportar producir tengo que hacer todo fecha de vencimiento si me paso de vencimiento ya es una discrepancia otra fecha es la fecha de embarque claro esa puede estar en blanco y si es en blanco puedo embarcar hasta la última fecha de vencimiento pero va a ser medio complicado voy a tener que correr con la fecha ¿no? otra fecha es la fecha de presentación de documentos la fecha de presentación de documentos es la fecha donde yo presento documentos al banco que también puede estar en blanco y si es en blanco por defecto son 21 días pero dentro de la validez de la carta de crédito por eso digo no debe acceder la validez y finalmente la fecha de pago que si la fecha de pago está metida en la carta de crédito que puede ser un pago a la vista puede ser un pago diferido y si es a la vista cinco días hábiles para realizar el cobro por eso que todo el mundo cuando maneja lo primero quiere pedir una carta de crédito ese es un punto y el otro punto quería compartir acá medio de pago internacionales para el COVID tenemos pues este varios medio de pago ¿qué pasó? hoy caray no no me deja ver tengo que tengo que entrar para otro lado bueno vamos a ver aquí ok este es otro de cómo negociar con éxito los medios de pago definitivamente esto es un mundo tanto así que hay un curso para ustedes más adelante de esto pero va a depender netamente de la confianza ahora voy a regresar a mi pantalla original ok y ya como para ir cerrando los medios de pago vemos que en una cobranza puede ser a la vista una cobranza puede ser aceptación o diferida la más segura una cobranza valada pero cuando hablo de carta de crédito ah ojo y transferencia no hay transferencia o me pagas o no me pagas punto ¿en qué momento? pues adelantado puede ser vencimiento pero no hay más en cambio una carta de crédito hemos dicho es avisada puede ser confirmada puede ser confirmada puede ser revolving pero cada carta de crédito tiene un vencimiento y automáticamente se renueva en este caso es si el importador es habitual yo estoy importando exportando a Kellogg's ojuelas de quinoa puede ser ojuelas de quinoa y como es habitual Kellogg's me va a hacer siempre una carta de crédito rotativa estos dos tipos de carta de crédito la voy a explicar en detalle ¿por qué? ¿qué es lo que siempre le hace falta a un exportador que inicia capital? y claro yo no voy a un banco a pedir un capital porque me va a decir señores ¿cuánto tiempo tiene mi empresa creado? tengo dos meses el siguiente porque con dos meses pues no tengo ni estado financiero del año pasado no tengo nada ese es el gran problema a las empresas peruanas ¿no? que no tienen mucho capital y al no tener capital no pueden entrar a mercados porque le piden pues este importante suma de producto pero para ello hay dos cartas de crédito que son las cartas de crédito de colores como digo yo es un cartas de crédito cláusula roja y cláusula verde ¿cuál es la diferencia de cada una y para qué sirven esas cartas de crédito cláusulas roja y verde? son cartas de crédito de adelanto me explico si yo quiero pedir una operación si quiero hacer una operación y no tengo un adelanto de mi cliente le puedo decir ¿me puede salir una carta de crédito de cláusula roja? ¿y qué es? el exportador cobra a la vista anticipos a cuenta y riesgos del comprador hasta un tope porcentual antes que la mercadería sea embarcada la ventaja es que el pago se realiza contra una simple recibo no tienes que tener la factura con una simple hoja de papel a mano tú puedes ir al banco a pedir ese porcentaje de adelanto que es recomendable cuando hay una estrecha relación entre el exportador e importador cuando hay una confianza se ha ganado la confianza posiblemente posiblemente ya ha visitado al país lo ha visitado en una feria lo conoces por Zoom pero se ha se ha incrementado a la confianza y básicamente es ventajosa pero para empresas que recién están ingresando una MIP puede ser una sujeta a una carta de crédito sí depende depende la MIP como puede negociarla pero la cláusula roja no tengo la mercadería realizada no tengo la mercadería producida no la tengo en mi almacén recién la voy a hacer en cambio una verde la mercadería está en un warrant en un certificado de depósito ya está la mercadería ahí pero hay un costo adicional porque tengo que guardar la mercadería tengo que ingresar al almacén hay un costo adicional ok por eso que yo he visto muchas cláusulas rojas muchas pero verdes muy pocas y ahí la verde claro hay menor riesgo para el importador pero repito finalmente es como la política yo creo que todo esto es como la política voy a dejar acá de stand-by un rato y si lo voy a compartir para que los tengan ustedes lo vean poco a poco todo la política está ahí los países están ahí ¿cuál es la diferencia de la política de los países? ¿qué hace diferente los países? ¿qué hace diferente los negocios? más allá de los medios de pago más allá del embalaje incoter negociación aduanas aranceles etc etc ¿qué hace ahí? fue la diferencia vital ¿quién me puede indicar? ¿las qué? las personas las personas son la diferencia entre todo y yo claro yo de repente puedo decir ahora una carta de crédito no te va a fallar o envíame en la mercadería no te va a fallar claro no las enviar ayer hablaba con un exportador de palta este año ha habido mucha palta ustedes saben que la palta tiene la materia seca para ver si es que está madura o no y este año muchos exportadores de palta pero muchos han mandado palta ya ha llegado todavía verde o llegó muy guacamole al extremo ¿no? muy madura llegó o muy verde entonces obviamente pues ha habido mucho retraso de pago todo el mundo no sabe exportar palta no es así todo el mundo exporta palta en su momento debido con la materia seca de 21.5 para arriba China recibe 21.5 la materia seca es un poco de la de la pepa ¿no? este de la de la de la vamos a poner del fruto de la palta de la palta misma si te botan un aceite espeso pues quiere decir que la materia seca ya está y la confianza repito es enviar productos de buena calidad esa es otra cosa esa es otra cosa generalmente no siempre pero generalmente algunos exportadores peruanos dicen ok te mando buena calidad a la una a la dos a la tres a la cuarta te bajo la calidad oh no pues ahí te dejan de pagar la calidad es perenne siempre entonces ¿a qué voy? las personas hacen la diferencia de una buena empresa de una mala empresa de una buena negociación a una mala negociación voy a compartir con ustedes creo que yo tengo ustedes me tienen al whatsapp ¿no? incluido no recuerdo creo que sí sí tenemos ya entonces yo por ahí voy a mandar links ah perfecto voy a mandar los links de los artículos y también voy a voy a compartir ya después de clases de repente un día que demos para hacer un seminario totalmente gratuito de ese tema y otros temas más en la medida posible vemos los tiempos qué sé yo ¿no? pero repito la parte la parte de negociación al final es súper súper importante poder negociar una 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 carta de crédito una cobranza en fin en fin a ver la finalmente tenemos este tipo de carta de crédito transferible que es yo transfiero una porcentaje o la totalidad de la carta de crédito a un segundo beneficiario a un segundo exportador ¿para qué? para poder terminar la operación digamos el beneficiario puede o no transferir el total de la carta de crédito a un segundo beneficiario ¿cuál la ventaja que facilita al exportador el poder garantizar a los productores? pero lamentablemente acá el productor pasa lo siguiente es muy informal o sea no acepta una transferencia quiere pago en efectivo ese es otro punto que tenemos que cambiar o sea yo puedo comprar a productores pero siempre van a querer efectivo no quieren nada de crédito claro está bien van a manejar su tema efectivo pero no quieren transferencia quieren siempre que le paguen dinero en efectivo ese es un punto de vamos a cambiar un poco bancarizar al productor porque claro bancarizando uno puede tener más crédito y finalmente la carta de crédito garantía que es el stand-by hace tiempo una empresa peruana estaba importando un producto de Estados Unidos era juguetes hipermercados metro ya me acordé hipermercados metro está importando juguetes de Estados Unidos a una tienda de Florida y la empresa de Florida le dijo este tú serás hipermercados metro pero no no vas a no vas a dejar de mandar una garantía por más que sea metro emíteme un stand-by ok él emitió un stand-by de un millón de dólares costó tres por ciento y finalmente metro recibió los juguetes y pagó y nunca a lo largo de los tres años ejecutó el stand-by o sea nunca dejó de pagar el stand-by fue como una garantía que quedó en caso que no pague la operación ¿por qué digo eso? porque ustedes pueden exportar y decirle a su cliente háblenme una carta de crédito no puedo no quiero no puedo no se puede bueno háblenme una garantía un stand-by es más podría decir yo sumo un parte de los gastos pero esa garantía te da la tranquilidad que tú puedes exportar y finalmente si no paga va a ejecutar la garantía pero repito siempre para mí va a estar en ese orden para una garantía una empresa que recién empieza estos estos dos medios de pago o también este medio de pago a la vista o no para poder la operación si hay mucha confianza manejar una transferencia y si hay una mediana confianza manejar una una cobranza cuando hablo de transferencia hablo de depósito en cuenta y eso pues necesito la cuenta necesito todos los datos del SWIFT es más si ustedes cuando abran una empresa lo primero que tienen que manejar es el SWIFT el SWIFT es el código del banco interbancario para conocer por dónde voy a enviar o por dónde voy a recibir el dinero ok listo yo creo que estamos llegando casi al día al final del curso el día de hoy hay temas de medio de pago que voy a pasarlos por por este por la por los correos que se yo la próxima semana es el examen que va a consistir bueno va a ser grupal igual pero va a consistir los temas que hemos visto hoy y las dos últimas clases voy igual a enviar un resumen de los temas a tratar no va a ser complicado obviamente para nada va a ser complicado pero lo que sí va a ser una especie de de proponer temas proponer cosas repito voy a poner los temas para que ustedes lo vayan repasando a lo largo de esta semana la próxima será el feriado el 28 el 29 de feriado pero el 30 es el examen final sí o sí es el 30 y el 31 debería estar subiendo las notas finales alguna consulta hasta acá más que consulta comentario yo sé que este 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 mundo tanto los contratos los medios que que no hemos tocado financiamiento para nada no hemos tocado pre embarque post embarque guarra no hemos tocado seguro de crédito con todas sus características porque es muy amplio podemos tocarlo más adelante en un par de seminarios tanto así que hay un curso repito de financiamiento de negocios internacionales más adelante para ustedes pero hasta acá todo todo claro han conocido hoy día herramientas que realmente son desconocidas para muchos ojo lo que hemos tratado acá hay cosas que ni la universidad no ven les digo con todo el conocimiento de causa totalmente totalmente y no porque lo diga yo sino simplemente porque escucho comentarios que que sí que es totalmente amplio el tema que hemos tocado todo claro alguna consulta por ahí qué pena que no tenga la cámara la próxima semana si voy a tener la cámara operativa pero igual igual estemos en contacto yo le mando ahora los los artículos de esto de medio de pago y otros más si alguien quedó en duda por favor si alguien quiere una vez más más detalles también por favor me lo comentan profesor no entendí mucho de cómo iba a hacer lo del examen final ok mire yo el examen final vamos a tocar los tres últimos temas va a ser en grupo y van a ser como casos 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 prácticos pero lo voy a repetir voy a hacer como una una batería de los temas que vamos a tocar y se lo voy a mandar hoy día en la tarde al 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 para que lo vean repasando gracias va a haber también preguntas por ejemplo va a ser un poco para marcar por ejemplo por ejemplo este cuál es la forma de pago a la vista adelantado diferido todas las anteriores explicar qué es una carta de crédito confirmada por ejemplo pero también de las dos últimas clases y por qué agrupar porque también va a haber una como una como un caso práctico para que lo lo puedan hacer no hemos visto nada de costos de carta de crédito cobranza porque ahí sí habría que ver mucho más más detallado lo que sí lo voy a enviar para que no que venga el caso pero sí que lo tengan como presente voy a mandar a un resumen de los costos para que lo tengan ustedes presente en general son tarifarios que por ejemplo si yo solamente como para nombrarnos si yo entro acá carta de crédito de exportación interván y repito el profesor y por qué interván bueno para mí es mucho más fácil ubicar rápidamente los productos interván bastante sencillos tengo la documentación tengo unas tarifas cada producto tiene una tarifa cada banco también obviamente tiene una tarifa y en carta de crédito tienen varias comisiones comisión de aviso por ejemplo esta de exportación las usuales siempre comisión de aviso comisión de pago o negociación confirmación confirmación cuando va a ser la carta de crédito confirmada y punto anulación cuando se va a anular la carta de crédito generalmente no se anula preaviso prórroga descargo transferencias son muy pocas usadas pero siempre las que usan siempre siempre son de aviso siempre te van a avisar la carta de crédito son 80 dólares por lado de exportación aviso pago negociación o confirmación por el lado de por el lado de exportación en cambio por el lado de importación el crédito de importación acá dentro aquí el importador le va a costar más le va a hacer un poco más una carta de crédito de importación emitir la carta de crédito de importación porque hay una seguridad del banco del importador el banco del importador está asumiendo el riesgo del importador repito una carta de crédito es la misma para el importador o para el exportador pero uno le emite digamos uno le emite esta carta de crédito de importación le emite el importador le emite el banco del importador y otro la recibe la carta de crédito de exportación pero miren el recibir una carta de crédito le cobran 80 dólares no importa el monto puede ser 10 mil dólares puede ser en medio millón puede ser un millón 80 dólares punto en cambio miren una carta de crédito de importación comisión de emisión 0.5 mínimo 150 quiere decir va a depender el monto para que la carta de crédito la comisión sea 2 mil 3 mil 4 mil no sé depende del monto de la carta de crédito igual el importador le cobran la comisión de emisión la negociación y la cancelación la cancelación que está acá claro utilización hay otras como comisión de incremento comisión de modificación que son otras comisiones si es que tú vas a modificar cambiar anular modificar la carta de crédito pero cada banco tiene sus propias tarifas cada banco maneja su su política de crédito y repito los medios de pago son eso los medios por el cual voy a recibir el pago o voy a enviar el pago si fuera importado pero el financiamiento es la línea de crédito un préstamo que ayuda al exportador o importador ya sea pre embarque post embarque es más solamente como para productos financieros para ir cerrando esta parte estos son los productos financieros por acá están acá están cápita de trabajo tarjeta de crédito empresarial compra de deuda garantía carta fianza todo eso es un producto financiero pero para lo que es para lo que es comercio exterior tenemos carta de crédito cobranza transferencia forfeiting factoring warran stand by en fin en fin entonces nada acá los quiero dejar la próxima semana es el examen voy a mandar los los temas a tocar repito va a ser grupal y voy a colgar en el en el whatsapp me mandan me mandan una señal de lo whatsapp ahora va a subir los links de los artículos igual estén ahí poco a poco con más artículos para que se empapen más el tema repito cuanto más se empapen son más competitivos al ser más competitivos pueden negociar mejor pueden negociar todo tipo de operaciones pueden proponer de repente que sea certificación en inspección o en origen pueden proponer garantías medio de pago etc 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 de hecho este mundo pues que ustedes recién empiezan es fabuloso y es bastante interesante nos vemos la próxima semana un gusto realmente la clase del día de hoy prácticamente ha sido de corrido nada de break espero que haya estado súper súper interesante los temas hemos tratado y la próxima semana sí o sí la cámara prendida espero que esté todo ok y nada buen fin de semana muchas gracias y lo dejo hasta acá chao chao no vemos cuídense mucho bendiciones chao creo que podemos voy a hacer el resumen de lo que va a venir la próxima semana correcto para para estar más más enfocados ok chao chao cuídense nos vemos hasta luego profesor cuídense hasta luego profesor gracias chao gracias que tengan un buen día un buen buen viernes y sobre todo pues un buen fin de semana y a repasar vamos a por mi lado repasar lo que voy a le voy a mandar ok chao chao nos vemos chao chao profe chao dante nos vemos chao sebastián melvin judith mayra jano ronaldo lisa nos vemos cuídense mucho mayra anapelar camina nos vemos hasta la próxima semana ch oni comprach Whoo chau 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 Gracias. 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 Gracias.